Hola que tal amigos, cordial saludo, seguidores del canal OZ Producciones en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Gracias por observarnos aquí en el ciberespacio de YouTube en nuestro canal, como siempre, trayéndole grandes artistas. En esta oportunidad una cantante vallacaucana que ha triunfado con su música en Colombia, con algunas de sus canciones, pero que le tocó salir del país e instalarse en los Estados Unidos. Y desde allí ha tenido la amabilidad de ofrecernos esta entrevista. Se trata de Gloria Melisa, la patrona. Ella está con nosotros a esta hora en el canal OZ Producciones. Gloria, un especial saludo para usted y bienvenida al canal OZ Producciones. Gracias canal OZ Producciones por tenerme en cuenta y gracias a ti, Otra. Con mucho gusto. ¿Desde qué edad se inició en la música? Pues realmente desde niña a otro, tú sabes que es un talento innato que nace con uno y que si fue con la popular, no, ya le da con muchos géneros. Y amo la salsa, o sea, me gusta mucho la salsa. Todos los géneros me gustan. ¿Usted es autora de sus mismas canciones? ¿Y cuántas tiene grabadas hasta el momento, Gloria? Sí, Otto. Soy cantautora y todo lo que interpreto es mío. ¿Cuántas he grabado? Pues alrededor de unas 20, 25 y por ahí unas 60 en remono. ¿De qué parte del país es? ¿Qué regiones de nuestra hermosa geografía colombiana ha visitado y cómo han recibido su música? Soy colombiana de Cali Valle. ¿Qué regiones he visitado? Pues mira, la gran mayoría porque esto de la música popular tiene mucha acogida, sobre todo en los pueblos. Entonces, pues esto le da a uno margen para que uno visite y conozca todas las regiones de su país. ¿Quién la ayudó en sus inicios? En esta bonita etapa musical que tuvo pues hace algunos años y que naturalmente ha seguido con gran profesionalismo. ¿Quién me ayudó? Pues realmente ha sido un poco difícil. Para nosotras las mujeres es un poco difícil. Sin embargo, el charrito negro me apoyó bastante porque pues permitía que le abriera sus conciertos y eso para uno empezando, eso es fundamental. Porque ahí uno se da a conocer con la gente también. Bien, Gloria, muy bien. Usted tiene una canción bastante exitosa que pegó mucho en el Valle del Cauca y en ciertas regiones de Colombia. ¿Cómo recibieron esta canción Libérenlo Ya? ¿Y quién es el autor precisamente de esta letra tan especial dedicada a ese terrible flagelo? ¿Cómo es el secuestro? Bueno, Otto, como te decía, soy cantautora, es de mi inspiración y qué impacto ha tenido pues para las familias de los secuestrados. Ha sido como un aliciente, ¿no? Como un bálsamo en medio de tanto dolor porque se identifican, se sienten cómodos con el tema, les gusta escucharlo. Pero para la otra contraparte ha sido todo lo contrario. Es debido a esta canción que usted vive en el extranjero un poco, o digámoslo sí, realmente aislada de nuestro país, básicamente en lo físico. Porque salir del país por otras situaciones de paseo, de vacaciones, buscando un futuro diferente a estar, digámoslo, como refugiada, ¿cierto, Gloria Melisa? Estás bien informada. Desgraciadamente sí, gracias a la canción. Me vio orillada a venirme porque han pasado muchas cosas feas. Entonces no había seguridad para mi vida. Y me vine para acá. Y pues hasta el momento no tengo fecha de regreso. Pero el proceso de paz es un hecho. Se supone que está en calma la situación en el país con respecto a la gran guerra que se vivió con las guerrillas. ¿Usted desearía regresar al país en algún momento? Hay otro. Tú sabes que eso del proceso de paz es un hecho. Yo no lo siento así. Yo creo que nadie lo siente así. Entonces no hay garantías en mi país. Ni para la gente del común, ni para uno como artista. No hay garantías. Entonces le toca a uno, con sus propios recursos y todo eso, cuidarse. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Qué le dice su familia, Gloria, con respecto a regresar a nuestro país? Donde no solamente su familia le aprecia, le quiere, le ayuda, la apoya, sino también sus seguidores. Pues te cuento que están impactados porque ellos no sabían esta versión. Nunca quise preocuparlos porque, mejor dicho, eso sería como formar una epidemia en la casa y que todo el mundo se estrese y se llene de temores. No. El problema es mío y solo mío. Entonces ellos no sabían. Y ahora que les he comentado, pues están en shock y ya no saben si querer que me vaya o que me quede. Están como yo. ¿En qué está ahora su carrera musical allí en los Estados Unidos? Bueno, estoy como en los inicios, acá haciendo mis primeros pinitos en Estados Unidos. Y afortunadamente muy buena plaza. No hay tanta competencia. Y ha tenido muy buena acogida mi música. Acá los latinos somos preferidos. Estamos con Gloria Melisa, artista de la música popular que actualmente radica en los Estados Unidos. Gloria, ¿ha pensado en hacer una canción para la paz? Pero por favor, oh mi Dios. Hay muchísimo material. Yo creo que el sueño de todo artista y de las personas del común es que vuelva a trabajar a Colombia. Entonces, si uno como artista puede aportar algo, muchísimo gusto. Muy bien. Gloria Melisa, su mensaje para los que están alzados en armas, lamentablemente, en nuestro país. Bueno, mi mensaje para los alzados en armas, Otto, es esto no pasa de la nada. Eso se inicia en el hogar, desde cero, desde que son bebés. Las personas hay que irles implicando los valores, los principios, ¿sí? Todos estos fundamentos y sobre todo el desamor es el que hace que las personas salgan a la calle a buscar lo que no se les da en la casa. Entonces, empiezan a hacer toda esta clase de filaturas y la guerrilla, le cortan y perezosa, los coge para ellos y los pone a trabajar para ellos. Entonces, a los papitos, mucho cuidado en la casa. Hay que darles calidad de tiempo a los hijos, hay que darles amor para que ellos proyecten amor. Muy bien, Gloria Melisa, muchas gracias. ¿Por qué no nos regala, en su maravillosa voz, un fragmento de alguna canción que usted desee regalarnos? Bueno, que te empreste un pedacito de canción que yo quiera. Voy a cantarte un pedacito de Los Sequestrados, para que haya una magnitud y una secuencia de lo que usted ha hablado. Cuando la luna entristece la noche, un mundo oscuro comienza a surgir, surgen en mí todas las desilusiones, de un día más que yo no te tengo aquí, de un día más y la esperanza se pierde, de un día más que yo no te tengo aquí. Bye, bye. Muy bien, Gloria, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones. Como siempre, bienvenida a esta tribuna para los cibernautas que nos observan en cualquier parte del mundo a través de YouTube y que puede encontrar precisamente aquí en la web. Gracias por estar con nosotros en esta invitación que le hicimos para nuestro canal y bienvenida por siempre y le siga yendo muy bien. No, gracias a OZ Producciones, a ti por tomarte la preocupación de dedicarme. Gracias por esa entrevista, primera entrevista que doy acá en el exterior. Y nada, a Gloria Melisa para rato y los amo mucho, los extraño el doble y besitos para todos. Es Gloria Melisa, la patrona, con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones para todo el mundo a través del ciberespacio, a través de YouTube. No olvide visitarnos, suscribirse también y compartir comentarios, por supuesto, en la parte inferior donde usted ve los videos. Muchas gracias a Gloria allí en los Estados Unidos que nos atendió gratamente en esta entrevista. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.